A un año de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, son varios los escándalos que envuelven al presidente Donald Trump. El más reciente, la aprobación de una resolución que formaliza el proceso para abrir un juicio político en su contra. Sobre esto, el presidente insistió en que el informante anónimo que destapó el contenido de una llamada a Ucrania de la cara, mientras que un abogado del denunciante dijo que está dispuesto a responder a los republicanos. En un tuit publicado el domingo, Trump reclamó, el informante se equivocó tanto que él debe dar un paso adelante. Los medios de comunicación falsos saben quién es, pero siendo una rama del Partido Demócrata, no quieren exponerlo porque habría que pagar un infierno. Expongan al informante y acaben con la farsa del impeachment. Un supuesto informante de la CIA fue quien dio la voz de alarma en agosto por el contenido de una llamada telefónica el 25 de julio entre Trump y su homólogo ucraniano Vladimir Zelensky, en la que el estadounidense presionó al mandatario de Ucrania para investigar a su rival político, el ex vicepresidente Joe Biden, y a su hijo Hunter por supuesta corrupción en el país del este de Europa. Las filtraciones sobre esa llamada hicieron que en septiembre la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, anunciara el inicio de una investigación para abrir un posible juicio político contra Trump. En otro tuit, el presidente de Estados Unidos aseguró que muchos escucharon la conversación con Zelensky y no vieron ningún problema. Mucha gente escuchó mi llamada telefónica con el presidente ucraniano mientras se desarrollaba. Nunca oí ninguna queja. El motivo es que fue totalmente adecuada la llamada. Yo digo que perfecta. Los republicanos nunca han estado más unidos. Mi tasa de aprobación entre los republicanos es ahora del 95%. A pesar de estos números publicados también por The Wall Street Journal, las malas noticias para Trump no se terminan. Y es que Fox News confirmó que Joe Biden lidera las nominaciones demócratas e incluso supera al presidente por 12 puntos. Según una nueva encuesta, los votantes de las primarias demócratas sienten cada vez más la necesidad de nominar a un candidato que pueda vencer al presidente Trump en 2020. Y muchos piensan que Joe Biden puede hacer lo mejor que cualquiera de los otros aspirantes demócratas principales. I said I sure can. In one word. Possibilities. Possibilities. Not a joke. It makes us the most incredible nation in the world. We believe and have believed anything is possible.